Bien chicos, vamos a comenzar con azul, rojo, verde y miren lo hermoso Ya está, ya no hay problema de ir calculando daños No hace falta reservar cartas buenas ni cartas de ultimates Con albedo todo eso se soluciona Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a volver a probar al albedo level 50 sin super despertar ni tampoco nivel 100 Vamos a probarla otra vez en ese nivel, ya saben que este personaje es abusivo Es abusivo y vamos a llevarla en el ciervo Por si acaso en el canal ya tengo subido así tal cual es albedo en el pájaro y también en los lobos Y ahora vamos a pasar al ciervo Ah, cierto, otra cosa más En el dragón no hace falta que lo pruebe porque la verdad he visto gameplays y no es recomendable Bien, se puede pasar pero no lo recomiendo Obviamente hablo hasta el piso 3 pero la verdad no es recomendable Vale, vamos a comenzar una vez viendo los equipamientos de los personajes Estoy llamando albedo de esa forma Ataque con daño crítico Acá en el medio le puse subestadística de defensa crítica ya que está en nivel 50 Puede ser el Fred tal cual El Nanashi le puse acá resistencia Recuerda que son equipamientos CR así que con oro suficiente Y la Yogur pues ya saben cómo Y bueno aquí le puse los equipamientos de los linkeos Artefacto de los lobos o si no también puede ser otro artefacto No es su obligación que sea el de los lobos Pero yo lo llevo porque me aumenta un 15% más de estadísticas ofensivas Si es que llevamos los personajes de la misma raza Así que bien, comenzamos entonces con este video De Salvedo nivel 50 Qué abusivo, ¿eh? Muy bien chicos, comenzamos con el ciervo La verdad que con Alvedo es muy entretenido Ya que esta sería la segunda vez que lo paso La primera vez me quedé alucinando De verdad que me quedé impactado por lo que hacía este Salvedo Ya que empieza a romper los esquemas clásicos de los capeos de daño Increíble, ¿eh? Ya van a verlo en este gameplay Esta es la segunda vez que lo estoy pasando Bueno, vamos a pasarlo por segunda vez Pero sí quiero decirles que han habido personas Que me han estado comentando De que ha habido problemas con Alvedo Aquí precisamente anda en el ciervo De que se les congelaba el juego Y no sé qué tipo de mecánica es la que usan esos jugadores Que no sé por qué le sucede ese error Yo pasé la primera vez y no me pasó nada, ¿no? Pero algo será, algo será que no estoy viendo seguro Vale, le hemos aplicado lo que es la desventaja Eso es porque el Alvedo no ha recibido daño Y le aumentamos más daño recibido al ciervo 40% Qué abusivo Vámonos con eso por aquí Ok Estoy yendo con cartas no tan fuertes Porque de igual forma reventamos Y por qué? Por ese aumento de daño infligido Es demasiado abusivo Es exagerado Es muy exagerado Y lo bueno de esto Es que si pasamos las fases en un turno El ciervo como no ataca al Alvedo Vuelve a aplicarle ese efecto Pero bueno Esto sucede en el piso 1 y piso 2 En el piso 3 ya es inmune a las desventajas Así que vámonos con Vamos con Alvedo pues, ¿no? Vamos con eso Eso por aquí también igual Vamos con Eso por aquí Hubiéramos capeado daño creo, ¿no? Pero no importa Quiero usar las posturas del Alvedo 121k Es el cap de daño Pero el Alvedo es tan impresionante Que Rompe ese esquema, ¿no? Medio millón O sea Es O sea No está en mi UR Imagínense Imagínense Es increíble Es increíble De verdad que es increíble Puedo usar la postura ahorita Vamos a ver, ¿eh? De hecho voy a dejarla con el color azul Aunque voy a quitar demasiado Voy a hacer solamente un verdecito Esto Y nada más Esto es Esto es a Drea Para que vean Lo maravilloso que es el Alvedo, ¿eh? 219k es el cap de daño Pero miren ahora Casi un millón O sea Esto es loco De verdad que es alucinante Es alucinante Y esto también pasa En el piso 2 Y piso 3 Imagínense Vale Vámonos ahora Al piso número 2 Me encanta Me encanta El personaje, ¿eh? De verdad que sí Yo soy amante De los personajes Que hacen counters Contra ataques Por eso me gustaba mucho El estarosa verde Pero ya con Alvedo O sea Ya con Alvedo Digamos que me flechó, ¿no? Me quedé flechado Digamos con Alvedo Muy bien Muchas veces También he querido usar Aquí personajes Con contra ataques Los he usado Pero Había momentos Que no resistían Entonces yo decía En mi mente, ¿no? Oye Hace falta Un personaje Desconocido Porque ya que Yogura Era desconocida Tenía que haber Un personaje desconocido Con postura Y bueno Llegó Alvedo Increíble Vale, vamos a ver 52.600 Qué abusivo Está en nivel 50 Por favor Hasta la Hasta la Yogura Tiene menos Muy bien Vámonos con Vale, acá Le hago uno de daño Así que voy con azul Dios santo ¿Cuántos rojos? Azul Rojo Verde Y azulito Obviamente La postura No es Una carta directa De ataque Azul Pero lo dejo listo Para que Le aplique ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Increíble Increíble Es que es increíble ¿Cómo le va a quitar Medio millón? O sea Es alucinante Es alucinante Me divierto Me divierto Me divierto Me divierto Es alucinante Es alucinante Y ya está creo Ajá Ajá Y ajá Increíble Creo que no llego Al cap Me parece Ok Sí Creo que sí Más que de sobra Pasamos a la fase 4 Chicos Muy bien Eso Uy Vale Con frío Lo pasamos rápido Puedo usar eso de aquí Para que vean un C Ya Puedo usar el ADRED Vamos con azul Rojito Verde Y eso de aquí Lo estoy haciendo ADRED Para que Vean La calidad de personaje Que se quede en azul Listo Tarta de oro Pude haber usado La última de freira Casi Y eso que no se leo crítico Habría pasado al millón Creo Imagínense Es que Esto ya Si no les convence Tirar por ella Vámonos Al piso 3 Comenzamos El piso 3 Muchachos Y vamos a ver La majestuosidad Y lo roto Que está La unidad Albedo Ya que esta unidad Rompe mecánicas Del ciervo Y eso lo veremos En la parte final Vamos a iniciar con esto Muy bien Consejo Debemos guardar La postura Del albedo Que está acá Para la parte final Eso Es Todo Así que Solamente no lo usen Nada más Hasta la parte final Podemos usar Otras habilidades Sin embargo Si le salen Más posturas Del albedo Podemos usarlo Hasta guardarnos Una Para la parte final Como ya comenté Recuerden que Lo más complejo De muchos jugadores En el ciervo En el piso 3 Pase 4 Es en cuanto Calcular los daños Pero con ella Ya no pasa Eso Vale Vamos con Azul Rojo No, creo que Vamos con Poles rojos Rojo Verde Azul Rojo Me estoy reservando La carta Que les comenté Al inicio Tenemos que guardar La carta Del albedo Ok Ya está rankeada Como ven No hace falta Usar La postura Del albedo Si en caso Tienes otra más Úsala Sin ningún tipo De problemas Bueno Acá me toco Otra Pero Solamente Deseo Una Nada más Así que Vámonos Con Azul Rojo Verde Y Vámonos Con Azul Listo Aquí Aquí no importa El tema De colores Estamos en la fase 3 Muy bien Ah cierto Otro consejo más Es que en esta fase 3 Recomiendo que lances Todos los ultimates Que tengas En el momento No hace falta Que te reserves Algún ultimate Por si acaso No hace falta Que te reserves Algún tipo de ultimate Porque En la fase 4 La cual Ahora viene No Hace falta No Necesitamos Tirar Ningún tipo De ultimate Ahora se viene Lo chido Gente Lo único De repente Que se puede Guardar Es el ultimate De la De la Yogor Porque la Yogor Su ultimate Nos brinda Más daño Infligido Y es un buffo Azul Y eso le da Una ventaja Más al albedo Y el contraataque Va a ser mucho mejor Ahí están Un poquito Las estadísticas De los personajes El albedo ¿Qué es eso? Ya Vamos a ver Bien chicos Vamos a comenzar Con Carta azul No importa Cual carta sea Azul Rojo Verde Y miren Lo hermoso Ciervo tiene Cerca de un millón De vida Vamos Como mencioné No importa Si en caso Te toca En el piso 2 Pase 4 La pasiva Del ciervo Que te quita Orbes Eso no importa Eso aquí No importa Porque no usamos Ultimates En cierta forma Ya está Ya está Ya no hay El problema De ir calculando Daños No hace falta Reservar Cartas buenas Ni cartas De ultimates Con albedo Todo eso Se soluciona Ya no hace falta Que se rompe La cabeza Reiniciando 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 Así que con albedo Todo eso Se soluciona Y rompe Las mecánicas Del juego Con el tema De los caps De daño Ni siquiera Está a nivel 100 Ni siquiera Tiene cosméticos Ni maximizados Y menos aún Nivel 100 Tampoco Hemos usado Ultimate Si no estoy Mal Así que Increíble Increíble Unidad En el dragón No lo voy a usar Porque ya he visto Gameplay de los japoneses Y la verdad Que no es recomendable Pero bueno Ya saben Con esto Ya queda demostradísimo Que albedo Es increíble Nos vemos Hasta la siguiente Ocasión 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 Gracias por ver el video.